Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En este momento nos vamos a enlazar hasta Chilpancingo con nuestro corresponsal Ángel Galeana, aquí de Grupo Imagen Multimedia, para conocer la actualidad en torno al curso que han tomado las investigaciones con respecto a este caso. Buenos días Ángel, te saludo nuevamente. Estudiantes que resultaron heridos tras ser balaseados por elementos de la policía ministerial, iba a traer repercusiones, como ya lo vemos ahora, ya alertas en Estados Unidos para evitar viajar a estas zonas y también pues ya la intervención de embajadas en el tema de las investigaciones. Pero si les parece, Idalí y Horacio, vamos a ver la nota para ver lo que sucedió precisamente con estos estudiantes. Elementos de la policía ministerial de Guerrero dispararon en contra de una camioneta en donde se trasladaban estudiantes. El resultado fue un joven herido de origen alemán, identificado como Kim Fritz Frant, que es ser de 25 años de edad. De acuerdo a las versiones, se trató de una confusión por parte de policías ministeriales, quienes abrieron fuego en contra de la camioneta en la que viajaban estudiantes del TEC de Monterrey y la Universidad de Chapingo. Pues a grandes rasgos, lo que yo creo que ustedes todos saben, fueron confundidos, según la versión de ellos por unidades de la ministerial, pero no hay la seguridad, o sea, no tenemos precisado nada de eso. El parte médico informó que el estudiante recibió una lesión en la parte lumbar sin que se pusiera en riesgo su vida. Tiene una lesión en la región lumbar, del lado derecho, y se alojó en el hueso hildiaco. Es una lesión que apuntamente no le provocó ninguna lesión interna hasta el momento. En la camioneta se trasladaban 10 estudiantes, 2 alemanes, 2 franceses y 6 mexicanos, quienes regresaban a la Ciudad de México luego de pasar un fin de semana en Acapulco. El herido y los demás estudiantes fueron trasladados a la Ciudad de México acompañados de un operativo de Policía Federal y de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero. Ya va a la Ciudad de México, ya se entabló la comunicación con la Embajada de Alemania y ya van a tomar cartas de los asuntos, ya los trasladamos ahorita con seguridad. Comentarles que después de eso las autoridades de Guerrero, la subprocuraduría, salió a dar una conferencia de prensa en donde explicó que efectivamente se trató de una confusión y que por estos hechos ya están retenidos alrededor de entre 15 y 20 policías ministeriales que también fueron reteniendo sus armas. Esto para que les hicieran los exámenes necesarios y determinar qué fue lo que realmente sucedió en este ataque a estudiantes, un ataque más de policías hacia estudiantes que sucede aquí en el estado de Guerrero y Dalí Horacio. Por si fuera poco, Ángel, después de toda la jornada violenta y lamentable que hemos venido informando con respecto a esta localidad, ahora en el tema de los estudiantes, sabemos si ellos también ya fueron trasladados a las diferentes instituciones donde pertenecían. Sí, ellos fueron trasladados a la Ciudad de México el día en que salieron heridos, esto fue antier, salieron a la Ciudad de México la misma noche que resultó todo este ataque, el estudiante lesionado un día después, el día de ayer, el tecnológico de Monterrey emitía un comunicado en donde decía que ya se encontraba estable, los demás alumnos pues estarán regresando a sus instituciones educativas y bueno, afortunadamente el caso no pasó mayores, fue una herida leve hacia este ciudadano alemán, sin embargo pues el ataque ahí queda, el ataque, la falta de preparación de policía ministerial que alegan que escucharon un ruido semejante a un disparo y fue por eso que ellos accionaron sus armas en contra de los estudiantes. Ángel, de cualquier forma, y hemos revisado las conferencias de prensa de las autoridades correspondientes, no está justificada la reacción violenta con arma de fuego de la policía ante un evento no confirmado de un ruidito que parecía una detonación de arma de fuego, un policía con la experiencia que tienen no podría estar confundido de si escucha el tronar de un ruido X o el accionar de un arma de fuego, la pregunta aquí es, ¿qué información se tiene y que confirme que había un operativo que da lugar precisamente a la retención de esta unidad y qué es lo que hace confundir a jóvenes de apariencia evidentemente extranjera con presuntos secuestradores? Mira, efectivamente ese día se realizaban operativos aquí en Chilpancingo, incluso la gendarmería estuvo ese día aquí en Chilpancingo por la tarde haciendo algunos cateos en el centro de esta ciudad, también se llevaron dos vehículos, después se implementaron estos operativos antisecuestros por la unidad de antisecuestros de la Fiscalía General del Estado, por la noche se implementan estos operativos a partir de la zona sur hasta el norte de esta ciudad y bueno, lo que dicen las autoridades es que le hacen el alto a esta camioneta, la camioneta no se detiene por miedo y es entonces cuando los policías accionan sus armas, como dices es una acción que no está para nada justificada, son policías, tienen ellos la capacidad, tienen ellos la experiencia para poder distinguir entre lo que es un balazo y lo que pudiera ser algún otro tronido y bueno, ante una no confirmación de posibles delincuentes, pues ellos accionan sus armas, resultando este hecho que sin duda volvió a traer los ojos a Guerrero después de este caso igual al caso Ayotzinapa que todavía está dando mucho de qué hablar, se suma este ataque a estudiantes de parte de policías ministeriales. Ángel, nada más finalmente yéndonos un poco atrás en esta historia que compartes con nosotros de lo que pudo haber detonado esta situación con los estudiantes, se dice que efectivamente se estaba persiguiendo a unos secuestradores y que existió un tiroteo previo justamente entre policías y estos secuestradores, inclusive que había dos personas heridas. ¿Qué información sabemos con respecto a la historia que tú ya nos contaste que fue posterior, que seguían estos operativos y que fue cuando confundieron a estos jóvenes? Sí, efectivamente, en otro hecho fueron dos hechos incluso en otro hecho hubo un tiroteo según nos informaron entre policías ministeriales y también delincuentes de este hecho un policía ministerial resultó muerto de este tiroteo después se hace todo este operativo que ya estaba en marcha pero se intensifica y es cuando pasa este incidente con la camioneta de los estudiantes esto fue lo que pasó fueron dos hechos distintos en el primero sí fue un tiroteo entre delincuentes y ministeriales ahí muere un policía ministerial y posteriormente se da este caso del ataque hacia los estudiantes Bueno, pues muchísimas gracias Ángel Galeana afortunadamente, bueno, ya como nos menciona los estudiantes ya se encuentran en su lugar de origen bueno, en este caso en las instituciones de donde procedían educativas y el caso, bueno, de lesionado ya estable pero si hablamos del susto pues ahí sí yo creo que las consecuencias serán muchísimas más y hablar de este México violento pues qué te digo gracias por tu cobertura Ángel Galeana seguimos seguramente en contacto Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos